Como está la cosa hoy en día, si usted descubre que su pareja es heterosexual, ¿qué pasaría? Conchala, votaría. ¿Por qué? No, conviviría con una persona así jamás. No es mi idea, pues no está en mi programa. ¿Usted no está de acuerdo que su pareja sea heterosexual? No, no, no. ¿Descubre que tu pareja es heterosexual, qué haría? En realidad no sabría qué hacer. ¿Pero qué le diría, qué consejo le daría? Que dejara eso, más nada. ¿Te parece que está mal que entonces que sea heterosexual? No, o sea, yo respeto las decisiones de cada quien, ¿entiendes? Cada quien tiene sus gustos. Si usted descubre que su pareja es heterosexual, ¿qué haría? Pero no permitiría que su pareja fuese. Bueno, si no lo descubro. Me ando bastante fuerte. Normal. ¿Por qué? Hablaría con el solo del término. ¿Y lo aceptaría? Bueno, si estoy muy enamorada de él, bueno, oscuro que sí, por supuesto.